¿Cómo te sientes tú más cómodo? ¿Con cuatro al centro del campo cayendo mucho a banda o con tres años? Bueno, yo creo que siempre me he sentido más cómodo con cuatro, pero este año me estoy sintiendo muy cómodo. De hecho, me estoy sorprendiendo con estos tres ahí, con el media punta y con el punta. La verdad es que por dentro estoy bastante cómodo este año. ¿Qué esperas del equipo que no encadenan dos victorias consecutivas? Parece que le falta un poco entrar en dinámica positiva para poder ganar partidos. De hecho, Miguel Rivera ya decía que en el momento que se encadenasen dos victorias, las siguientes y el equipo cambiaría mucho la cara. ¿Qué le falta todavía a Lucario? Bueno, creo que el domingo se dio la oportunidad de poder conseguirlo, pero bueno, esto al final es trabajar día a día. El equipo lo sabe, sabía la importancia que era de ganar el domingo en casa. Pero bueno, al final del fútbol, cada domingo, pues ya te digo, puede pasar cualquier cosita, como nos puede pasar ese error en el gol. Nos empatan y cambia todo. El equipo está haciendo ocasiones. El equipo se ve que en el momento tenga un poquito más de suerte. Yo creo que no vamos a sufrir tanto los partidos. Lo sabemos, lo estamos trabajando. Y yo creo que en el momento, pues tengamos esa poquita de suerte, pues todo irá mejor. ¿Qué importancia le dais al partido del domingo? Bueno, teniendo en cuenta que el San Fernando es el segundo clasificado, teniendo en cuenta también que esta temporada como visitante eso os está costando. O sea, es el tercer equipo que menos puntos ha sumado como visitante. ¿Qué importancia le dais? Sabemos la importancia del rival, que este domingo es muy complicado. Pero bueno, también sabemos que la segunda B cada domingo es un partido. Igual que el San Fernando es de lo mejor que hay en casa. Y nosotros ahora mismo no somos lo mejor que hay fuera. Pero bueno, yo creo que domingo a domingo. La semana estábamos a preparar el partido como una final. Iremos allí, competiremos. Y lo que te digo, no hay favoritismos ahora mismo en segunda B. Decía ayer Adán Gurdiel que dentro de lo malo, estamos satisfechos con el equipo, con lo que está habiendo, con la mejoría aparente en los últimos partidos. No sé si compartes tú también esta visión. Sí, de hecho, lo hablamos mucho en el vestuario. El equipo ha crecido en muy poco tiempo desde que lleva aquí el míster. Hemos trabajado muchos aspectos. Línea por línea yo creo que hemos dado un salto de calidad. Y eso se está notando en el verde. Lo único que te digo es que creo que nos falta un poquito de suerte a veces. O un poquito de suerte caragol sobre todo. Y en el momento de que lleguen yo creo que todo esto cambiará. ¿El equipo termina de creer con esa mejoría, falta el gol? La verdad es que es así. Pero ¿se termina de creer que puede metérsela en la parte de arriba? ¿Que hay tiempo? ¿Que hay puntos? ¿O falta ese puntito de convencimiento quizás? Bueno, yo no... Personalmente yo creo que no. Porque yo estoy convencido de que podemos llegar. De hecho, mi experiencia el año pasado fue un poco parecida. De hecho, estaba un poco... En diciembre estaba aún un poco más abajo la clasificación. Y al final, bueno, encadenamos esas 12 victorias a partir de enero. Y nos metimos en playoff. Bueno, yo creo que el fútbol... Lo que te he dicho, cada partido es un mundo. Son tres puntos cada domingo. Y yo, si el equipo está preparado y sobrado para llegar a los puestos, estamos cerca. Y bueno, ¿os habéis marcado de aquí a diciembre alguna posición en concreto en la tabla? ¿O como estáis en zona baja, preferís ir partido a partido? Yo creo que ahora mismo lo que tenemos que pensar es en ir partido a partido, ir sumando. Aquí sabes que ganas dos partidos y en un momento estás arriba. Pierdes un partido y en un momento estás abajo. Así que al final hay que ir partido a partido y no podemos pensar en poner esos objetivos ahora mismo de aquí a Navidad. Lo que tenemos que hacer es sumar los máximos puntos posibles, estar lo más alto posible en esta Navidad. Y a partir de ahí, pues, encarar la segunda parte de la temporada con más ganas. José, ¿a qué crees que se debe tu ausencia? Porque de repente sales en el campo del Sevilla, cuando habitualmente hace un cambio en el descanso, no es habitual en el fútbol ni en estas categorías. De repente dos partidos, como has dicho al principio, sin jugar y de repente titular y sales marcados de reivindica. ¿A qué crees que se debe esa ausencia? ¿No se subtó de atención por parte del Míter? Si te lo había comentado hasta el momento y habló contigo de esto. Sinceramente yo creo que lo del día de Sevilla fue un cambio táctico que quiso hacer porque, bueno, sabemos que el partido no estaba saliendo bien en líneas generales. Él apostó por cambiar a dos jugadores. Él creyó que eso iba a ser un poco sano, un poco, el partido. Yo hablé con él el lunes. Él me dijo simplemente que quiso hacer un cambio táctico, que quería dar un poco de aire al equipo, que estábamos un poco agobiados en el campo. Y, bueno, la semana siguiente se trabajó y al final el que decide es el míster. Tiene 20 jugadores, 22 jugadores, que puede tirar de cada uno cuando quiera. Y esas semanas decidió que jugase otro jugador en mi posición. Y, bueno, ¿qué ha aprendido? ¿Qué lección has podido sacar? Bueno, al final no es lección porque aquí somos todos profesionales y creo que hay que trabajar día a día. Y el que manda es el míster. Él decidió esas dos semanas darle otro aire al equipo, probar otras cosas. Está en su derecho porque lleva poco tiempo aquí y él debe probar todo. Y nada, yo seguir trabajando día a día y el domingo estar lo mejor posible para que esté disponible. Y la última, por mi parte al menos, los dos goles que lleva con el equipo son los dos muy parecidos. Un pase en largo de Rafa Vicente y tú te metes por dentro con tu velocidad y una jugada que parece muy sello tuyo por lo que te lo hemos visto. No sé, un poco háblame de tu relación con Rafa Vicente, si algo que tenéis hablado o algo que os sale espontáneo un poco por la calidad de los dos. Pues la verdad es que justamente los dos partidos habíamos hablado de hacer esa jugada. Porque a mí me gusta mucho aparecer cuando él recibe a Alon, yo siempre le digo tú sin mirar, tírala allí que yo ya aparezco y ya me encargo yo de pegarme con los defensas. Y justo este partido se lo dije otra vez, digo vamos a hacer otra vez a ver si hacemos la de Granada B. Y de hecho en la celebración hablamos un momento y me dice, hostia, me lo has dicho, ¿sabes? Al final es la comunicación que tenemos y conocernos un poco más que ya sabéis que bueno, esta temporada ha sido un poco jaleo porque iban llegando gente, ha llegado tarde. Al final conocerse el día a día, el hablar con los compañeros durante los entrenos, al final pues esto lo que te da son las ocasiones de gol, te hacen estar más cómodo en el campo y bueno, ya sabes que sin levantar la cabeza sabes que te va a ver llegar. José, incide mucho Miguel Rivera en su llegada, en la unión de los compañeros, en cuidar el vestuario. No sé si vosotros tenéis un poco la sensación de que ahora soy más equipo que hace unos meses. Sí, de hecho estamos haciendo pues nuestro, desde que llegó Miguel pues ha inculcado un poco el método de convivencia, de un poco en el vestuario, de la unión, de ser un equipo. Cuando él llegó ya sabéis que esto estaba un poco, al final con los resultados, la destitución de Rubén, pues él intentó un poco ayudar un poco como equipo, empezar desde una base y luego pues bueno, ir retocando ya lo que son temas tácticos, temas de, nos ha hecho un poco creer a cada uno quién somos, cómo somos, la calidad que aportamos al equipo y bueno, poco a poco creo que se está notando. No es fácil hacerlo, yo creo que está haciendo un buen trabajo y hay que seguir así.